¡Hola! 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 ¿Qué pinta de mamá? ¡Hola! El... ¿Cómo te da mamá el examen del cáncer? ¿Sabe que es de la próstata? ¡De la próstata! ¡De la próstata! ¡Qué pinta! ¡Es cáncer de mamá, güey! ¿Es cáncer de la mamá? ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿es así? ¿Un centavo? Sí, es un centavo. ¡Es tríos! ¡Es río! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Oh, ¿es frío?! ¡Ay, güey!